¿Qué hacemos cuando tenemos que tocar notas cortas, rápidas y repetidas? Pues cuando tenemos que tocar este tipo de pasajes hay que evitar que el brazo se quede enganchado y rígido, el brazo derecho. Así no. Perdón. ¿Veis? Que no se mueve el antebrazo con respecto a la parte de arriba del brazo, como estoy haciendo ahora, sino que va todo en bloque. Entonces tenemos que conseguir lo contrario. Para ello necesitamos, que no es más claro con el encuadre, ¿eh? Bien, para ello necesitamos que el brazo derecho se separe del cuerpo y entonces dejamos colgando el antebrazo del brazo. El brazo está sujeto aquí por el hombro y el antebrazo está, ¡ojo! Y cuelga de esta manera, es como un péndulo. Yo le puedo dar un empujón y él rebota. Lo puedo animar con los músculos que hay en el brazo. Pero si estiro del hilo el banto, pues luego hace como aquellos cacharros que mantenían la corriente eléctrica en las escaleras. Clic, cloc, clic, cloc, clic, cloc, hasta que se iba, ¿verdad? También es importante que el brazo no esté girado hacia afuera, tendiendo a mostrar la palma, sino girado hacia adentro. ¿Cómo...? Pues no sé poner un buen ejemplo, pero ¿veis el gesto que está haciendo el brazo? Hay quien dice, míratela ahora, mírate el reloj. El reloj muchas veces lo llaman a la mano izquierda, no a la derecha, pero sí, mírate el reloj. ¿De acuerdo? Gira el brazo. Y de esta manera, teniendo el brazo girado y colgado delante de la parte de arriba del brazo, pues abrimos y cerramos, abrimos y cerramos, abrimos y cerramos. Y vemos que el brazo apenas se mueve. Si os dijera, no mováis el brazo, a lo mejor lo bloqueáis, y tampoco se trata de esto. No es una cuestión de rigidez. Es simplemente que esta parte sostiene, tiene un papel pasivo, y esta parte se deja llevar. Poniéndolo todo junto. El detaché, este golpe de arco, no podemos hacerlo en el talón. Bueno, si yo intentas hacer esto, y muevo el antebrazo, y no muevo el brazo en esta zona, quita el arco de la cuerda. No nos va a salir en la vida. Así es que ponemos el arco en la mitad, o incluso más lejos, en la punta. La mitad. Y por último, tengo que avisar que muchos de vosotros cuando hacéis este ejercicio, al colocar el arco alejado del talón, ya no empezáis arco abajo, sino que empezáis arco arriba. No es que esté mal arco abajo, o esté mal arco arriba. Es que hay que controlarlo. Cuando toca arco abajo, empezamos arco abajo, y cuando toca arco arriba, empezamos arco arriba. Supongo que a lo largo de estos días de cuarentena, iré cogiendo en el tranquillo a lo de grabar en vídeo. Venga, el próximo me saldrá mejor. Un saludo.